Amigos televidentes, conversamos en su despacho con el magistrado Erasmo Pinilla, presidente del Tribunal Electoral. Muchas gracias por estar con nosotros, magistrado. Ha pasado una semana y un día de las elecciones del 4 de mayo y algunos días después de la proclamación del nuevo presidente electo de la República de Panamá, el ingeniero Juan Carlos Varela. Y queríamos consultarle un poco la raíz, la esencia de ese discurso que usted produció en el Centro de Convenciones Atalapa, que ha generado un gran debate. Hay quienes dicen un discurso inapropiado, un discurso fuera de lugar para venir de un magistrado del Tribunal Electoral. Cuéntenos, señor Pinilla. Sí, mira, vale la pena salir a esclarecer el tema. En primer lugar, es un discurso de optimismo, de alegría por una jornada cumplida. A quienes tratan de decir que es un discurso parcializado, yo le recuerdo mi propio discurso en la misma circunstancia hace cinco años, cuando ganó el actual presidente en ejercicio, también fue un discurso de optimismo. En cuanto al contenido del discurso, sí es un discurso crítico, en efecto, y que tiene su fundamento en la Constitución Política de la República de Panamá. El Tribunal Electoral no es un tribunal cualquiera, es un tribunal específico, especializado. Mire que la Constitución Política de la República dice, con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, la honradez, la libertad y la eficacia del sufragio popular, establece un tribunal autónomo e independiente. Otra norma de la Constitución dice, Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puesto de elección popular, aun cuando fueran velados los medios empleados a tal fin. Es la norma fundamental. Y entonces yo me pregunto, ante la ausencia de gestión por parte de quienes tenían que combatir los abusos de un gobierno en campaña, ¿corresponde al Tribunal Electoral llamar la atención sobre estos a mi juicio? En la búsqueda de proteger la libertad, la honradez y la pureza del sufragio popular. Ok, vamos a analizar algunos de los puntos. Allí hay quienes dicen que Erasmo Pinilla se mercadeó para mantenerse un periodo adicional como magistrado del Tribunal Electoral y que fue prácticamente ratificado por el ingeniero Varela, presidente electo, al decir que espera verlo en la próxima toma de... en la próxima proclamación dentro de cinco años del que sea electo presidente de la República. Yo he dicho hasta la saciedad, y lo dije en el discurso también, que yo voy a esperar nada más terminar mi periodo constitucional que culmina en diciembre del 2016. Y para retirarme, yo tengo derecho también a tener un retiro que todavía pueda disfrutar. Yo he trabajado mucho en mi vida. Yo desde que tengo 11 años comencé a trabajar de manera informal. Y ya es tiempo de que yo disfrute de algún tiempo libre. ¿No aspira entonces a mantenerse en el cargo? Ningún cargo, ni público, ni privado. Quiero retirarme. Retirarme a oír música, a leer y a sembrar flores. ¿Qué edad tiene Erasmo Pinilla? Tengo 70 años. 70 años, de los cuales ha entregado gran parte de su vida al servicio público. Hace dos años me quedé con la boca abierta cuando descubrí que tenía 50 años de estar cotizando a la caja de seguro social. La mayor parte del tiempo en el servicio público. La mayor parte del tiempo en el servicio público ha sido. Señor Erasmo Pinilla, dentro de lo que usted leyó, me llama poderosamente la atención el tema de garantizar que no se utilicen recursos del Estado en campaña política. Claro. ¿Por qué usted hace énfasis en esto, señor Pinilla? Porque hay una percepción general. Yo creo que nadie en este país ignora que todos tenemos la percepción de que el gobierno en campaña por primera vez en 20 años, tenemos un gobierno que ha hecho campaña a favor de sus candidatos. Yo no hago una sola alusión ni a partidos ni a candidatos en mi discurso. Hago alusión a lo que me parece una falta grave del proceso electoral que acabamos de superar y es que ha habido un gobierno en campaña apoyando con todo tipo de recursos a los candidatos oficiales. Y eso es grave. ¿Esto no pudiera imposibilitar que Erasmo Pinilla, ante las impugnaciones presentadas precisamente por ese tema, se pudiera ver recusado? Porque eso han advertido algunos miembros del partido oficialista. Bueno, veremos, veremos. Yo no tengo ningún interés, Álvaro y señores televidentes, ningún interés en martillar y en seguir sacándole filo a un discurso que es coyuntural y que tiene circunstancias muy propias en el marco de las cuales se dio esto. Y tampoco tengo ningún ánimo de parcialidad política. Acusarme ahora de parcialidad a favor de los panameñistas me parece bastante absurdo. Después de haber sido acusado durante mucho tiempo de ser PRD. Entonces, ahora soy panameñista. Eso es absurdo. Nosotros hemos hecho un trabajo en el Tribunal Electoral en que le hemos garantizado a tirios y troyanos la más absoluta neutralidad política a la hora de interpretar y aplicar la ley electoral. Si hubiese ganado cualquiera de los otros seis candidatos, igual hubiese sido la conducta del Tribunal Electoral. Por supuesto, por supuesto. Vuelvo y repito, es un discurso al igual que el de hace cinco años. Es un discurso lleno de optimismo nacional porque se rectifiquen las cosas, porque la democracia retome el camino de la formalidad, de la seriedad, de la honestidad. Usted habló, y aquí cito este párrafo, limpiar la casa con las escobas justicieras de sus aliados. Bárrala bien antes de instalarse en ella. Fumíguela contra la avaricia, la ambición de poder, la chavacanería, el amiguismo, la autocondolencia que inhabilita el desarrollo social. Y pone primero, la curita de la determinación, póngale la valentía y la fe en la capacidad. ¿Eso qué significa? Son buenos consejos. ¿No le parece? Son buenos consejos. Hay que estar seguro de que usted entra en un ambiente limpio a comenzar una gestión de gobierno. Son consejos. Usted. De hecho, de muy buena fe, como les di, como se los di también. Y hay parte del, yo cito parte del discurso cuando se proclamó al actual presidente. Usted también. Y yo cito, y con mucho optimismo también, y yo hago citas de algunos párrafos de ese discurso. Usted habló también del concepto correcto de la palabra mandatario. Así es. Es que mandatario, mandatario no es el que manda. Mandatario es el que obedece. Y el mandante es el pueblo. Y el elegido tiene que obedecer la voz del pueblo. Otro aspecto de este discurso, usted lo califica a la elección del 4 de mayo como un resultado eleccionador. Con su experiencia, ¿por qué dice esto? Digo esto porque hay que contener lo que es el cáncer del sistema político y electoral del país. Que es el financiamiento de los partidos y de los candidatos. En Panamá es uno de los pocos países del continente. Estamos muy avanzados en muchas cosas. Pero en ese tema estamos a pie. No hay ningún control del origen de los fondos. Y déjeme decirle lo que he repetido muchas veces. Es muy malo el financiar partidos y candidaturas con fondos ilegales. Pero al menos los fondos ilegales, de procedencia ilegal, los persigue el Código Penal. El dinero legítimo también es un problema. El uso desafortunado, desaforado de recursos rompe la equidad en la contienda electoral. Y la equidad es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Bien. Ganó la voluntad popular por encima del clientelismo. Las persecuciones judiciales, las amenazas y las componendas. Usted fue precisamente víctima de algunas persecuciones judiciales, de algunas amenazas y de algunas componendas. Por supuesto. ¿Habla por experiencia propia en esto? Hablo por experiencia propia. Dije que tengo más de 50 años, por lo menos contados, de ser funcionario público. Y jamás a mí me había demandado nadie por nada. Ahora tengo como que hacerle frente, yo personalmente, por supuesto, a 10 o 12 demandas. No sé cuántas ya, ya perdí la cuenta. Interpuestas por absolutas tonterías con el único propósito de desestabilizarme. La última, más notable, poner en tela de juicio mi idoneidad profesional. Que ustedes saben cómo se desató ese bochinche, por así llamarlo. Magistrado, el presidente, y le planteo esta pregunta antes de que otros medios lo hagan, porque lo van a hacer, dijo en una entrevista que yo personalmente le hice, que está de acuerdo con que se haga cualquier auditoría por el tema de los sobrecostos, pero que debe iniciar esas auditorías por el Tribunal Electoral y la autoridad del Canal de Panamá, haciendo referencia a este edificio donde nos encontramos en este momento, que tuvo inicialmente un costo y luego terminó costando mucho más. Entonces, miren, enhorabuena, enhorabuena que se hagan las auditorías que hayan que hacer al Tribunal Electoral. Nosotros somos total y absolutamente transparentes. Ojalá de verdad se haga una auditoría. Yo no sé de dónde, a lo mejor él tiene más información que yo, yo en esos temas de costos y sobrecostos no soy el experto. Esto, y no sé de dónde puede sacar él que hubo aquí sobrecosto. Aquí hubo un presupuesto para la obra civil y hubo un presupuesto adicional para el equipamiento del edificio. No veo a qué más puede referirse. Y en buena hora, en buena hora. Es más, debimos comenzar la auditoría. Ya sí, él es el presidente, él debe, él tiene facultad para ordenar auditorías. Oiga, señor magistrado, estamos hablando de una asamblea constituyente. Ya es un tema planteado por parte del propio presidente electo. Aquí tendría la responsabilidad el Tribunal Electoral de organizar todo esto, tengo entendido. Sí, en realidad. ¿Qué piensa usted? Porque usted también habló en su discurso de la constitución política de la República de Panamá, que necesitamos una nueva constitución. Es mi opinión muy personal y muy sentida. Yo creo que más que parches, aquí necesitamos revisar otra vez todo el aparato del Estado panameño para volver a definir y a remarcar la separación necesaria entre los órganos de gobierno que se han desdibujado paulatina y gradualmente durante los últimos años. Y todos sabemos que la separación de los poderes, los frenos y contrapesos que la doctrina constitucional señala como lo más recomendable en un sistema democrático, esos frenos y contrapesos no existen. Entonces tenemos que redefinir la constitución en donde, por supuesto, el Tribunal Electoral, por mandato de la constitución, tiene un montón de tareas por delante y el presidente electo ha dicho que es su compromiso convocar a una constituyente y nosotros desde ya comenzamos a trabajar en la organización de todo lo que nos compete en ese campo. ¿Cómo se escogerían, son 60 personas, cómo se escogería esto? La constitución habla de manera vaga que por provincias y comarcas, que tienen que estar representadas por provincias y comarcas en la medida de su población electoral, pero no hay nada... ¿Eso tendría que reglamentarlo el Tribunal Electoral en su momento? En efecto, así es. ¿No hay... ¿Por qué temer a una constituyente? Todo lo contrario. Yo creo que el país necesita una constitución nueva y yo creo que los panameños estamos suficientemente maduros después de todas estas experiencias para buscar incluso un consenso nacional, un gran consenso nacional, elegir a los mejores hombres y mujeres de nuestra sociedad para que se sienten a discutir un trabajo que ya está hecho. La Comisión de Notables, que este gobierno que termina designó, integrada por juristas de primerísima magnitud, hizo un trabajo maravillosamente bueno de compilación de todas las inquietudes nacionales en materia constitucional. Sería cuestión de que los electos, que sean gente de esa misma categoría, de ese mismo rango, se sienten a debatir un texto final de esa nueva constitución con la que soñamos. Amigos televidentes, en breve regresamos con más de esta entrevista con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla. Amigos televidentes, estamos de vuelta con esta entrevista con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla. Usted hizo énfasis en otro tema, en ese discurso al que me remonto. Me pregunto si las argucias políticas de siempre, produciendo paz y reconciliación nacional, dejarán sin castigo los desmanes, las satrapías y el saqueo de las arcas nacionales. Hay una percepción nacional, casi que unánime, de que ha habido abusos de poder, en particular en recursos públicos que necesitan ser investigados. Yo creo firmemente en eso, además creo firmemente en las auditorías. Y vuelvo y repito, ojalá comience por el Tribunal Electoral. ¿Usted cree que el país en esta oportunidad espera de una vez por todas que aquellos que cometieron desmanes, como usted mismo señala aquí, contra los fondos públicos, paguen las consecuencias? Estoy seguro que si hace un sondeo en la calle, por lo menos 9 de cada 10 panameños, estaríamos ansiosos de que se investigue y que quien cometió delitos, sea quien fuere, pague por ello. ¿Y si no pasa nada, como siempre, del señor Pinilla? Caemos en la desesperanza de siempre entonces. ¿Y qué riesgo estamos corriendo como país? Principalmente la clase política. El debilitamiento institucional, que es una de las cosas más graves que ha ocurrido en los últimos tiempos. Si la justicia en Panamá no se aplica por igual a todo el mundo, el país nunca podrá consolidar una verdadera democracia participativa. Y nos quedaremos en la forma, en el proceso electoral, que lo hacemos muy bien, pero que no es la democracia. Maestro Pinilla, las encuestas, ¿qué piensa usted? ¿Qué papel jugaron en esta elección del 4 de mayo? Las encuestas, que han sido duramente cuestionadas, porque ninguna de las que se hicieron públicas acertó. Y, acto seguido, le pregunto, ¿cree usted que llegó el momento de establecer algún tipo de regulación adicional para este tema de las encuestas? Hay quienes dicen que ya es hora de penalizar. Mire, las encuestas son un instrumento científico para medir la opinión pública y son casi que infalibles cuando se hacen con seriedad. Ahora, también son en política un instrumento de manipulación para engañar al electorado. Por eso, todas las legislaciones, o casi todas las legislaciones electorales del continente americano regulan el funcionamiento de las encuestadoras y de las encuestas. Ahora, en todas las encuestas parece evidente que tenían su sesgo, o eso es lo que percibe la gente, pero al final de cuentas yo creo que reflejaban bastante cerca lo que la gente les decía. Ahora, la gente les decía una cosa a las encuestadoras y ellos otra. De eso sí estoy seguro. O sea, ¿hubo temor, quizás? Hubo un voto oculto. Hubo un voto oculto por temor, por oportunismo, por... ¿quién sabe por qué motivaciones? Pero esto tiene que... Pero es evidente, es evidente, porque el resultado final de la gran encuesta nacional que fueron las elecciones no coincide para nada con ninguna de las casas encuestadoras que habían hecho pronósticos. ¿Y hay que revisar este tema de las encuestas, juicio suyo, para la próxima elección? Yo creo que siempre será bueno que revisemos y que busquemos la manera otra vez de garantizar que las encuestas no se conviertan en un instrumento para engañar a la opinión pública, que es lo que parece haber ocurrido. Hablando de revisar el código electoral, ¿cómo va a quedar? Bueno, el presidente electo suscribió un convenio, acto por la democracia, creo que se llamaba, en el cual se dice que ese proyecto de ley que no fue considerado por la actual Asamblea va a ser presentado, tenemos un mandato de la Comisión Nacional de Reformas Electorales de presentarlo a la Asamblea en los primeros días de funcionamiento, una vez instalada la nueva. Y el presidente asumió un compromiso junto con los otros partidos de oposición y de la sociedad civil de que ese proyecto debiera ser aprobado de manera íntegra y sin mayor debate, sin perjuicio de que después en enero, como ya es tradición en Panamá, reunamos a la Gran Comisión Nacional de Reformas Electorales a revisar lo que dice ese proyecto y lo que dice el resto del código. Es decir, no es un salto a ciega, sino que se apruebe para que tengamos una base de avanzada sobre la base a la cual abrir nuevamente la discusión de toda la normativa electoral. Cuando usted inició leyendo la Constitución, no sé por qué me vino a la mente el nombre de Eduardo Peñalosa, fiscal electoral. Ya el propio presidente electo le ha pedido la renuncia al fiscal electoral. Mire por dónde vamos. Y al fiscal no se le ha visto ni el día de las elecciones, ni uno de estos días ha pasado ya una semana. ¿Qué hacemos con este señor Eduardo Peñalosa? No es mi competencia decirte, Álvaro, qué vamos a hacer con el señor. Lo que sí es que la percepción universal es de que no ha hecho su trabajo y que si el tribunal tiene que denunciar cosas, por lo menos para que quede el mensaje moral porque él no ha hecho su trabajo. Eso es una percepción nacional. En el caso de las impugnaciones, que de seguro ya hay varias y vendrán otras, ¿qué procede ante la ausencia de un fiscal electoral? Porque está ausente, nadie sabe qué está haciendo. Bueno, él designará, como hace siempre, representantes en los actos de audiencia y en su evaluación de cada impugnación. La verdad es que la calidad y la cantidad de procesos electorales que se han generado en esta contienda no los conocemos todavía. Porque al tribunal no ha llegado un solo caso relevante procedente de la fiscalía. ¿La posibilidad de que se hagan nuevas elecciones en algunos de los lugares que han sido impugnados existe en este momento? Siempre existe esa posibilidad. Es más, puedo decir como primicia, que hay tres corregimientos en que hay empate. Chitrés es uno de ellos. Chitrés Cabecera es uno de ellos, con la asombrosa cantidad de 2.090 votos, los dos principales, los dos candidatos que quedaron empatados. Increíble que en semejante cantidad de votos se haya producido un empate. Ese pueblo está partido, de verdad, en dos. Y hay que hacer elecciones en esos tres corregimientos. Por supuesto. ¿Cuándo se harán estas elecciones en caso de que prosperen impugnaciones? Depende, depende. Siempre el tribunal tratará de que sea antes de que se produzcan esas elecciones, antes de que se produzca la instalación de las autoridades electas. Entonces, si hubiese algún caso en que el tribunal anule elecciones o anule mesas, etc., trataríamos de que se haga en la misma fecha con los casos que están de empate. ¿Hay la posibilidad de que esto sea apelado a la Corte Suprema de Justicia en caso de que se resuelva o parte del tribunal electoral una impugnación favorable a quien impugna en cuanto a los diputados? El único recurso que la Corte puede constitucionalmente conocer en materia electoral es el recurso de inconstitucionalidad. Y ha quedado claramente sentado y admitido también ya, por muchos magistrados actuales de la Corte Suprema, de que ese es el único recurso que cabe y ese recurso se aplica a futuro, no es retroactivo. Bien, finalmente, su principal logro en este proceso y su principal decepción, ¿cuál ha sido? Yo debo decir que el principal logro de esta institución es haber creado una conciencia cívica en los servidores de la institución, en el personal que elabora en el tribunal electoral y una identificación con principios democráticos que es realmente digna de admiración. El capital humano que hemos formado en esta administración del tribunal electoral es inmejorable. No hay manera de que podamos importar de ninguna parte gente mejor que la que ya tenemos en el tribunal electoral. Eso para mí es lo más extraordinario. Y mi principal frustración en estas elecciones ha sido la campaña sucia, ha sido el lenguaje inadecuado, los trucos, las truculencias, hasta legales. Cuatro leyes dictadas para sacar ventaja del adversario es una vergüenza democrática. Oiga, hablando de leyes para sacar ventaja, el presidente dijo, quien se oponga a los dictámenes del partido, le revoco el mandato. ¿Es fácil revocarle el mandato a un diputado en este país? Depende de la estructura. ¿Eso lo decide el partido o lo decide el tribunal electoral? El partido es el que toma la decisión inicial que puede ser recurrida al tribunal electoral. ¿Y el tribunal tendría la última palabra? El tribunal tendría la última palabra, sí se recurre. Ahora, si el diputado acepta el dictamen del partido, ya no tiene que venir acá. Oiga, una de las cosas que llamó la atención en su discurso fue, y causó mucha gracia entre los presentes, hasta hubo bullicio, cuando usted empezó a enumerar sus hijos y se sumaban ocho hijos. ¿Usted tiene ocho hijos, magistrado? Hombre, mi papá y mi abuelo tuvieron 18 cada uno. Me hubiera gustado a mí acercarme, pero no, yo nada más tengo cuatro. Lo que pasa es que los cónyuges de esos cuatro hijos, de mi hija y de mis tres hijos, son como mis hijos ya. Fueron mencionados. Y por eso los mencioné. Porque pasaron conmigo, ellos, todos, realmente momentos muy difíciles de esta campaña de difamaciones y de calumnia. ¿Usted pensó renunciar en algún momento? Jamás. Yo soy como victoriano. La pelea es peleando. ¿Y hubo gente que lo quería fuera del tribunal electoral? Hombre, parece evidente que sí. ¿Para qué? Hombre, quién sabe. Oiga. Dicen los mexicanos, pues quién sabe. Y el tema del hackeo al sistema, ¿hubo en algún momento peligro realmente que ustedes tuvieron la preocupación de que le hackearan el sistema? Claro que sí, claro que sí. El sistema fue hackeado. Fue hackeado en una operación nada sencilla y muy complicada. Y lograron penetrar varias de las bases de datos del tribunal. Lo que pasa es que a Equivuelo y repito, tenemos un personal excepcionalmente competente en materia de seguridad informática. Y además del personal nuestro, tenemos muy buenos asesores que hemos traído precisamente para cuidarnos de que esta circunstancia no prosperara. ¿Se pagaron hackeadores externos para este trabajo? Yo no tengo ninguna duda de que sí. El ataque, yo no soy experto en la materia, pero por lo que los expertos nos comentaron, ese ataque provino de China y de Rusia y de Sudáfrica y de un montón de países simultáneamente. ¿Es cierto que había un plan para invadir el sistema, penetrar el sistema del todo el domingo 4 de mayo después del mediodía? Aparentemente a lo que le tenía en pánico era el TER, al sistema de transmisión extraoficial de resultados, que le permite al tribunal electoral muy rápidamente establecer quién ganó la presidencia de la república y todos los demás cargos. La gente se interesa mucho por saber quién ganó la presidencia de la república, pero en la práctica nosotros amanecemos el día siguiente de las elecciones literalmente con todos los alcaldes y la mayoría de los representantes de corregimiento y casi toda la asamblea también con la información necesaria a través del TER. ¿Dónde la idea era pegarle al TER esa tarde? La idea era que evidentemente había gente que no quería que adelantáramos los resultados. ¿Con qué intenciones? Pues buenas no. ¿Por qué no querer una transmisión extraoficial de resultados que ya en la... Esta es la quinta elección en la que ha funcionado... Y tres referéndums en la que ha funcionado y coincidido con el dictamen oficial hasta en los decimales de porcentaje. ¿Por qué no querer el TER? ¿Por qué no querer que la gente supiera? ¿Querer espacio para qué? ¿Para hacer desorden? Ok. ¿El balance del voto electrónico fue positivo? Muy bueno. Muy bueno. ¿Podemos ir en esa dirección para una próxima elección o todavía no estamos preparados? Bueno, falta decisión política. El voto electrónico es una maravilla. Es una maravilla porque no tanto en el proceso de la votación como en el proceso del escrutinio, que es automático e instantáneo. Mientras en las mesas manuales, el personal de la mesa trabaja hasta las 3, 4, 5 de la mañana del día siguiente haciendo... contando votos y haciendo actas, en el Tera y media hora salen libres con actas impecables. Ahora, la votación electrónica tiene un ingrediente que es que es un poco cara, pero que hay maneras de sacarle provecho al equipo, básicamente, que hay que comprar. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros hemos experimentado algo por primera vez en el continente americano, en unas elecciones nacionales. Practicamos el voto por Internet. Los panameños residentes en el extranjero votaron por Internet. ¿Y se dio el mismo resultado que la elección nacional? Sí, exactamente el mismo resultado. ¡Guau! Y con la ventaja adicional de que por Internet se puede votar como en efecto votaron los panameños 10 días antes de la fecha de las elecciones. El voto adelantado, que es otra de las figuras que está en ese proyecto de ley que es muy importante para rescatar los votos de los miembros de la fuerza pública, de los servicios de seguridad del Estado, que no pueden votar porque no están en su lugar de residencia, sino prestando servicios lejos de ahí. Oye, magistrado, ¿y quién le hizo el discurso? Aquí lo tengo en mis manos. Todos los panameños pusieron algo en ese discurso. Tenga la más absoluta seguridad. Amigos televidentes, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, conversando con nosotros en esta oportunidad sobre diversos temas. Entre ellos, el discurso del acto de proclamación del presidente y vicepresidenta de la República, señor Juan Carlos Varela e Isabel Saimalos de Alvarado. Muchas gracias, señor magistrado. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.